¡Ey! Tía Buena Mota, el pelo chopeado Ven pa' que bailemos este picoteado Ven pa' que bailemos este picoteado Salí de Santiago al pueblo de Mar Salí de Santiago al pueblo de Mar Y me amaneció con el picoteado Y me amaneció con el picoteado ¡Buena Mota, el pelo chopeado! ¡Eso lo tú! ¡Venga, flora! ¡Venga, flora! ¡Ojo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sacorillón de emoción! ¡Buena Winnie! ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Que me alornara! ¡Si se le endora, que te enamora! Y Ceneo Torres, que te enamora Y la consiguió con el picoteado Y la consiguió con el picoteado Y Ricardo Taranta, que la consiguió con el picoteado ¡Cuidada! ¡Hip! Quiere bajar con swing Oye mi bajo ahora Y mi piano Mamá María Faría, Faría, Faría ¡Pero que bajo! ¡Dígale el cuadrillo! ¡Y eso es! ¡Qué bajo! ¡Como swing! ¡Aí la consiguió con el alta! ¿Y qué bajo aquí? Gracias por ver el video.